Sigue el brillo del Alicanto que te guiará en la búsqueda del tesoro escondido, tu verdadero potencial. Hola, bienvenido a un nuevo video de Creando Marcas desde Cero, donde te mostramos el paso a paso de nuestros proyectos de branding. Hoy te presentamos a Alicanto, una nueva marca que te ayudará a alcanzar la mejor versión profesional de ti. ¿Estás listo para saber más? ¡Comencemos! Como siempre es un gusto presentarles una marca nueva, nos apasiona ayudar a otras personas a cumplir sus sueños. Por eso disfrutamos ver nacer una nueva marca, un nuevo negocio. Para Alicanto llevamos a cabo el proceso de naming, diseño de logo y registro de marca. ¿Y qué es Alicanto? Alicanto es una empresa líder en el campo de la educación vivencial, cuyo propósito es impartir entrenamientos para potencializar la efectividad del ser humano. Brindan entrenamiento de liderazgo e inteligencia emocional, coaching personal y empresarial, talleres y conferencias para niños, adolescentes y adultos, y sesiones individuales y de pareja. Teniendo esto en mente, buscamos crear un nombre que transmitiera la esencia de esta empresa y encontramos el concepto adecuado en la mitología chilena. El Alicanto es una ave mitológica del desierto de la región de Atacama, en Chile. Es de un tamaño entre mediano a enorme, con una belleza casi mágica. Se dice que se alimenta de metales preciosos, que explica el color dorado o plateado de sus alas y sus entrellantes ojos. Es su brillo en los cielos la que revela a los buscadores de oro y plata que se trata del Alicanto, quien los guiará hasta donde se encuentran estos metales en abundancia o algún tesoro enterrado. Esta ave representa muy bien las intenciones de la empresa, ya que lo que buscan es guiar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Por medio de capacitaciones, talleres, conferencias, consultorías, entre otras herramientas más. Es por esto que propusimos este nombre mítico para esta nueva marca. Comencemos a hablar de su identidad. Y lo primero que destacamos son sus colores, dorado y plateado azulado. Ambos con un degradado que les otorga este aspecto metálico elegante, exclusivo. Como lo menciona la leyenda de Alicanto, esta ave suele brillar en colores dorados y plateados, dependiendo de los metales que comía, que suelen ser oro y plata. Para la versión plana a una tinta de esta marca, seleccionamos los tonos medios de cada degradado para lograr simplicidad. Para la palabra Alicanto decidimos usar mayúsculas y grosores constantes para denotar fuerza y poder. Un detalle que se agregó a petición de Pau y Cindy, propietarias de la marca, es que la N al revés para ella significa una mirada al pasado, para volver con fuerza al futuro. Además de ser un detalle incluido en otra marca familiar. Para el tagline se utilizó una tipografía redonda y moderna, que transmite amabilidad y confianza. Y también es fácil de leer. Para luego tomamos como idea principal las alas del Alicanto, pero incluimos el hexágono. Esta figura geométrica representa la estructura base de un panal de abejas, las cuales tienen un significado especial para Pau y Cindy, ya que simboliza el trabajo en conjunto orientado a lograr un objetivo mayor en común. Tomando como base el hexágono, se crearon las alas del Alicanto, extendidas y apuntando hacia arriba, representando la grandeza y el optimismo de un ave que está lista para volar y ser esa guía para las personas que buscan superación personal. Así es como se ve el ícono con el nombre y el tagline, y así es como se ve ya con color. Este es el resultado final del logo en sus diferentes presentaciones, con los colores degradados y sólidos, y en sus versiones horizontal, vertical, en fondos claros, en fondos oscuros y en ícono. Así es como se vería la marca en tarjetas de presentación, en puertas de cristal, en hojas embretadas. De esta manera podemos observar cómo la marca respira y se aprecia en diferentes superficies. Y una gran noticia es que finalizamos este proyecto con la entrega del registro de marca. Ahora Alicanto está protegida por el INPI y tiene todos los beneficios que este organismo otorga. Agradecemos enormemente a Pau y a Cindy por la confianza brindada para crear su marca y estamos muy contentos con el resultado final. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal, donde estaremos compartiendo este tipo de material que esperamos sea inspiración para todos aquellos interesados en crear o renovar su marca. Nos encantaría ser equipo con ustedes. Nos vemos en el próximo video de Creando Marcas desde Cero. Hasta la próxima.